el primer paso que tenemos que hacer es sacar el anticongelante y tampoco se lo voy a mostrar porque tengo un vídeo acerca de cómo se saca o cómo se cambia el anticongelante y como sólo vamos a sacar el radiador entonces sólo necesitamos sacar el anticongelante del radiador el segundo paso sería remover el bumper así que si te interesa puedes buscar la información en los vídeos vamos a tener que levantar el carro ya sea que lo pongas aquí o lo subes en unas rampas como te sea mejor con un desarmador plano se le pone acá y se sale creo que necesitas ayuda de otra persona para que tú lo agarras de este lado y la otra persona del otro lado le puedes poner un tape así como le puse para que se sostenga a los dos lados tiene tres tornillos uno que está acá y los otros dos que están acá el cable está metido aquí y también la otra punta está por acá y vamos a sacar las dos mangueras la manguera de arriba y la manguera de abajo y una vez que hemos sacado las dos mangueras de la parte de arriba y algo más también es que vamos a tener que sacar lo que es esta parte como la puedes ver aquí está aquí tiene lo que es este clip como puedes ver al sacar los clips se baja hacia abajo se cuelga y creo que eso nos da un espacio suficiente para poder desconectar las mangueras y algo más que te quiero decir es que tienes que poner algo abajo y porque va a salir un poquito de aceite cuando desconectamos las mangueras les quiero proveer una idea después de desconectar las mangueras según tendríamos que sacarlas de abajo también y creo que se hace más fácil si sacamos los ventiladores primero por ejemplo aquí ya tengo la batería sacada ahora tenemos más espacio solamente es un tornillo que está sosteniendo el tanque de reserva ahora aquí estamos y aquí está esta manguera la vamos a desconectar de acá para que no nos esté estorbando recordemos que esto lo vamos a cambiar por completo así que esto es basura aquí está uno y aquí está el otro y aquí estamos y vamos a tratar de sacar el radiador sin sacar el ventilador del condensador son dos tornillos a cada lado uno acá y el otro acá para sacar el radiador y vamos a desconectar esta parte acá le presionas para que puedas salir sin quebrarlo y ahora que ya tenemos espacio vamos a desconectar las dos mangueras de lo que es el aceite de la transmisión esta es la manguera vieja de la parte de abajo si siente que la manguera está apretada que no la puedes sacar puedes buscar una tenaza y le aprietas la punta y la tuerces un poquito para que afloje y después ya una vez que ha aflojado la sacamos con la mano y aquí está como puede ver está saliendo un poquito de la parte de abajo pero no es mucho y trata de poner la manguera lo más pronto posible hacia arriba para que no siga saliendo el aceite solamente nos queda la otra manguera del aceite que está aquí a este lado y bueno aquí tenemos el radiador lo hemos sacado y ahora estamos listos para cambiar el radiador una vez que hemos limpiado todo el aceite que ha caído ahora estamos listos para instalar el nuevo radiador y aquí tenemos el nuevo radiador es un radiador honda es original y en estos marcadores verdes es donde se ponen las mangueras donde va conectada las dos mangueras del aceite de la transmisión recuerda que esta es la goma de abajo en donde va insertado el radiador y tiene que ser así con este orificio para arriba no lo vas a poner así sino que es así y bueno amigos una vez que hemos colocado perfectamente el radiador que está en su lugar exacto vamos a instalar a continuación las dos mangueras del aceite de la transmisión ahora vamos a continuar con las mangueras del radiador este puntito tiene que entrar acá y bueno aquí estamos hemos instalado los brackets aquí están y ahora vamos a continuar y vamos a instalar la manguera de arriba y bueno amigos hemos instalado esta pieza y ahora vamos a continuar y vamos a instalar lo que es el contenedor de reserva y todo es nuevo como podemos ver la manguera y el contenedor esta parte la tenemos que meter es aquí donde va esta parte y bueno hemos instalado la manguera del contenedor de reserva y también hemos instalado el contenedor aquí está todo está perfecto y hemos instalado las mangueras y tienes que asegurarte que todo está instalado correctamente para evitar derrame de cualquier ya sea anticongelante o aceite de la transmisión lo que tenemos que hacer es ponerle el anticongelante y posteriormente vamos a hacer el bleeding lo que es este purgar el sistema para sacarle el aire ahora pero eso va a ser voy a hacer otro vídeo acerca de eso pero por el momento solamente he instalado el radiador y es así como se instala o se cambia el radiador si tienes alguna pregunta relacionada al vídeo por favor no dudes en hacerla y si tengo la respuesta voy a contestarte lo más pronto posible y como digo esto ha sido todo y hasta pronto y y y y y